GIGANTES DE DE LA CUSTA GIGANTES DE DE LA CUSTA GIGANTES DE 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 LA CUSTA Al pasar por la cama una paloma dijo en mi oído Si la zapino te paverás que me echas tiro contigo Al pasar por la cama una paloma dijo en mi oído Si la zapino te paverás que me echas tiro contigo Me gusta tu mujer, por eso aunque no sepa Yo seguiré cantando, viva la tonta con mi bondera Me gusta tu mujer, por eso aunque no sepa Yo seguiré cantando, viva la tonta con mi bondera Contra una palma enciana eres un calma de Tostaquilla Con tus verdes palmeras eres playera y eres bonita Con tu alma palma enciana eres un calma de Tostaquilla Con tus verdes palmeras eres playera y eres bonita Me gusta tu mujer, por eso aunque no sepa Yo seguiré cantando, viva la tonta con mi bondera Me gusta tu mujer, por eso aunque no sepa Yo seguiré cantando, viva la tonta con mi bondera La patea de paisaña Y ahora con esta me despido con mi guitarra Yo me voy a cantar, vale con mi chileno, a la morena que estoy amando, ya con esta me despido con mi guitarra. Yo me voy a cantar, vale con mi chileno, a la morena que estoy amando, me gusta tus mujeres, por eso aunque lo sepa, seguiré cantando, viva la cosa porque no te va. Me gusta tus mujeres, por eso aunque lo sepa, yo seguiré cantando, viva la cosa porque no te va. Bueno, bueno, te molestas. Bueno, bueno, te molestas. Bueno, yo me voy a cantar, vale con mi chileno, a la morena que estoy amando, ya con esta me despido con mi chico. El aplauso para el santo patrón de aquí de esta bonita población. Gigantes de la costa.